Taremos lectura al estudio 5 sobre la mística y sensualidad del libro El erotismo de George Bataille. Este estudio retoma dos artículos publicados en la revista Critique, número 60, agosto-septiembre de 1952. Es un trabajo sobre la obra Mística y Conciencia, que se publicó en 1952 también. De la amplitud de miras moderna de los cristianos al miedo a lo sexual. Los que se interesan de cerca o de lejos por los problemas planteados por la posibilidad última de la vida, es que la experiencia mística conocen la excelente revista que, bajo el nombre de Etudes Carmelitains, dirige una carmelita descalzo. El Padre Bruno de Sainte-Marie, esta revista publica de vez en cuando volúmenes fuera de serie, como el que ahora se dedica a la cuestión candente de las relaciones entre mística y continencia. No hay mejor ejemplo de la amplitud de miras, de la mente abierta y de la solidez en la información que caracterizan los trabajos publicados por los carmelitas. No es en absoluto una publicación minoritaria, sino una recopilación a la que, con ocasión de un congreso internacional, contribuyeron sabios de todas las tendencias, israelitas, ortodoxos, protestantes, fueron invitados a presentar sus puntos de vista y, sobre todo, se concedió un lugar destacado a historiadores de las religiones y psicoanalistas ajenos en parte a las prácticas religiosas. El tema de este trabajo requería, sin duda, la semejante amplitud de miras. Exposiciones monocordes, exclusivamente católicas, obras de autores ligados a la continencia por sus votos, hubieran podido dar un sentimiento de malestar. Solo se hubieran dirigido directamente a un público de monjes y sacerdotes, anclados en su posición inmutable. Los trabajos publicados por las carmelitas se distinguen, por el contrario, por una decidida voluntad de mirar las cosas de frente y de ir intrépidamente hasta el fondo de los problemas más graves. Aparentemente, desde la posición católica a la que Freud había un largo trecho que recorrer, es notable ver que hoy unos religiosos invitan a psicoanalistas para hablar de la continencia cristiana. Siento un movimiento de simpatía ante tal patente lealtad. Más de simpatía que de sorpresa. Por otra parte, nada, en efecto, en la actitud cristiana, incita a enjuiciar superficialmente la verdad sexual. Sin embargo, tengo que expresar una duda respecto del alcance de la posición implicada en el volumen Etudes Carmelitines. En estas materias, dudo que la sangre fría represente el mejor modo de acercamiento al problema. Parece que esencialmente los religiosos habían querido mostrar que el miedo a la sexualidad no era motor de la práctica cristiana de la continencia. En la encuesta propuesta previamente al libro, el padre Bruno de Saint-Marie se expresa de la siguiente manera. Sin ignorar que pueda ser una liberación vertiginosa, no se practicará la continencia por miedo a lo sexual. En el artículo que encabeza la obra, escrito por el padre Filipe de la Trinit, leemos a la pregunta hecha por el padre Bruno, ¿se aconseja la continencia por miedo a la sexualidad? El teólogo católico debe responder no. Y más adelante, la continencia no se aconseja por miedo a la sexualidad. De eso no cabe la menor duda. No discutiré el grado de exactitud que entraña esta firme contestación, que da tono a la actitud de los religiosos. Lo que de todos modos me parece discutible es la noción de la sexualidad inherente a esta ausencia de miedo. Intentaré examinar aquí el problema, que a primera vista cabe considerar ajeno a las preocupaciones dominantes del libro. De saber si el miedo precisamente no es lo que funda lo sexual y la relación de lo místico. Y de lo sexual no puede parecer este carácter abismal de esa oscuridad angustiosa que pertenece por igual a ambos campos. El carácter sagrado de la sexualidad y la pretendida especificidad sexual de la mística. En un estudio de sumo interés, el P. Lewis Bernayt, considerando la semejanza que el lenguaje de los místicos introduce entre la experiencia del amor divino y de la sensualidad, subraya la amplitud de la unión sexual para simbolizar una unión superior. Se limita a recordar, sin insistir, el horror del que es objeto la sexualidad en principio. Nosotros somos, dice, lo que con nuestra mentalidad científica y técnica hemos hecho de la unión sexual una realidad puramente biológica. A sus ojos, si la unión sexual posee la virtud de expresar la unión del Dios trascendente y de la humanidad, es porque ya tenía que en la experiencia humana una amplitud intrínseca para significar un acontecimiento sagrado. La fenomenología de las religiones nos enseña que la sexualidad humana es directamente significativa de lo sagrado. La decisión de llamarla significativa de lo sagrado se opone a los ojos del P. Bernayt, a la realidad puramente biológica. El acto genital del acto genital. Lo cierto es que el mundo sagrado sólo adoptó tardíamente el sentido unilateralmente elevado que tiene para los religiosos modernos. En la antigüedad clásica seguía teniendo un sentido dudoso. Aparentemente para el cristiano lo que es sagrado es forzosamente puro, quedándolo impuro de lo profano. Para el pagano lo sagrado podía igualmente ser lo inmundo. Y bien, mirado, hay que decir enseguida que Satán en el cristianismo permanece bastante próximo a lo divino y que el pecado mismo no podría considerarse radicalmente ajeno a lo sagrado. El pecado es originalmente una prohibición religiosa y la prohibición religiosa del paganismo es precisamente lo sagrado. Al sentimiento de horror inspirado por lo prohibido que siguen vinculando el temor y el temblor de los que el hombre moderno no puede liberarse frente a lo que para él es sagrado. En el caso presente, creo que no se puede, sin caer en alguna deformación, concluir. El simbolismo conyugal de nuestros místicos no tiene pues significación sexual. Más bien, es la unión sexual la que ya de por sí tiene un sentido que la supera. ¿Qué la supera? Esto significa que niega su horror, ligado a la fangosa realidad. Para entendernos, nada más lejos que mi pensamiento de una interpretación sexual de la vida mística, como la que han sostenido Marie Bonaparte y James Leuva. Si bien, de algún modo, la difusión mística es comparable con los movimientos de la abruptosidad física, es una simplificación afirmar, como lo hace que las delicias de las que hablan los contemplativos siempre implican un cierto grado de actividad de los órganos sexuales. Marie Bonaparte se apoya en un pasaje de Santa Teresa. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin de hierro me parecía tener un poco de fuego. de este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba hasta las entrañas. Al sacarle, me parecía, las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor. Que no hay, que no hay desear que se quite. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar del cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad el de, a gustar, a quien pensare que miento. Concluye Marie Bonaparte. Tal es la célebre trasverberación de Teresa que quiero comparar con una confesión que me hizo antaño una amiga. Había perdido la fe, pero a la edad de quince años había sufrido una crisis mística intensa y había querido hacerse monja. Y recordaba que un día, arrodillada ante el altar, había sentido tan sobrenaturales delicias que había creído que Dios mismo descendía en ella. Solo más tarde, después de entregarse a un hombre, reconoció que aquel descenso de Dios en ella había sido un violento orgasmo venéreo. La casta Teresa nunca tuvo ocasión de hacer tal comparación, que no obstante parece imponerse también para su trasverberación. Tales consideraciones, precisa el Dr. Pashmini, llevan a la tesis según la cual toda experiencia mística no es más que una transposición de la sexualidad y por consiguiente un comportamiento neurótico. Verdaderamente, sería difícil probar que la trasverberación de Teresa no justifica la comparación propuesta por Mari Bonaparte. Nada evidentemente permite afirmar que no fue un violento orgasmo venéreo, pero es improbable. En efecto, Mari Bonaparte soslaya el hecho de que la experiencia de la contemplación se ha vinculado desde muy temprano con la conciencia más atenta respecto a las relaciones entre el gozo espiritual y la emoción de los sentidos. En contra de lo que afirma Lubá, dice el P.V.Narent, los místicos tuvieron perfecta conciencia de los movimientos sensibles que acompañaban su experiencia. San Buenaventura habla de los que... Santa Teresa y San Juan de la Cruz hablan explícitamente de ello, pero se trata de algo que ellos consideran extrínseco a su experiencia. Cuando les alcanza la emoción, no se apegan a ella y la miran sin temor ni miedo. Por su lado, la psicología contemporánea ha demostrado que los movimientos sexuales orgánicos son a menudo la causa de una poderosa emoción que se expresa por todas las vías posibles. Coincide así con la noción de redundancia que le es familiar a San Juan de la Cruz. Señalaremos por fin, que tales movimientos que ocurren en el inicio de la vida mística no persisten en etapas superiores, particularmente en el desposorio espiritual. O sea, que la existencia de movimientos sensibles en el transcurso del éxtasis no significa en absoluto la especificidad sexual de la experiencia. Esta aclaración tal vez no responda a cada una de las preguntas que quepa hacerse, pero distingue atinadamente unos campos cuyos caracteres fundamentales no podían discernir los psicoanalistas, ajenos tal vez a toda experiencia religiosa, y que en todo caso no habrían tenido vida mística. Hay similitudes fraglantes o incluso equivalencias e intercambios entre los sistemas de fusión erótica y mística, pero estas relaciones sólo pueden aparecer con suficiente claridad a partir del conocimiento experimental de las dos clases de emoción. Los psiquiatras, es cierto, van expresamente más allá de la experiencia personal en la medida en que observan a los enfermos, cuyos extravíos no pueden experimentar íntimamente. En realidad, el juzgar la vida mística sin haberla conocido, reaccionan como ante sus enfermos. El resultado es inevitable, un comportamiento extremo a su propia experiencia se presenta a sus ojos como anormal, a priori. Hay identidad entre el derecho de juzgar desde fuera, que se otorgan a la atribución de un carácter patológico. Hay que añadir que los estados místicos que se manifiestan por trastornos equívocos son al mismo tiempo los más fáciles de reconocer y los más de cerca se asemejan a la fiebre sensual. Conducen, pues, la asimilación superficial del misticismo y de una exaltación enfermiza. Pero los dolores más profundos son los que no se manifiestan con gritos, y así ocurre con aquella experiencia interior de las lejanías posibles del ser, que es la mística. A la experiencia avanzada ya no responden momentos sensacionales. Prácticamente los estados que hubieran disuadido a los psiquiatras de un juicio precipitado no entran en el campo de su experiencia. Solo los conocemos en la medida en que los experimentamos personalmente. Las descripciones de los grandes místicos podrían en principio paliar la ignorancia, pero estas decepciones desconciertan en razón de su sencillez misma. No ofrecen nada que se aproxime a los síntomas de los neurópatas o a los gritos de los místicos trasverberados. No solo dejan poco lugar a la interpretación de los psiquiatras, sino que sus imperceptibles signos suelen captar a la atención de estos. Si queremos determinar el punto en que se ilumina la relación entre el erotismo y la espiritualidad mística, tenemos que volver a la visión interior, de la que prácticamente solo parten los religiosos. La moral de la muerte de sí mismo y su diferencia con la moral común. No todos los religiosos que hablan de la mística han experimentado exactamente aquello de lo que hablan, pero, como dice un colaborador del libro, la mística, por supuesto, que la iglesia considera la única auténtica, es constitutiva de toda vida cristiana. Vivir cristianamente y vivir místicamente son dos expresiones equivalentes, y todos los elementos que distinguimos en los estados más elevados ya se hayan activos en aquellos que pueden llamarse inferiores. Es cierto que los religiosos no han sabido, a mi juicio, determinar exactamente cuál es el punto en que todo se ilumina. Como ya indiqué, parten de conceptos confusos sobre la sexualidad y lo sagrado, pero la desviación provocada por lo que, a mi juicio, es erróneo, no es tan grave, y, en todo caso, merece seguirse esta vía, pues, al menos, se acerca a la luz. Los puntos de vista del P. Tesson no siempre parecen satisfactorios, pero son más profundos, y confío en que pronto se aclaren las razones por las que parto de ellos. El P. que será pastor. El pastor Tesson insiste en que, en materia de estos místicos, la moral es lo que se decide. Lo que nos permitiría discernir algo de valor religioso y místico de un hombre es, según se dice, el valor de su vida moral. La moral juzga y guía la vida mística. Hay que señalar que un hecho notable, el pastor Tesson, hace que la moral, al principio, soberano de la vida mística, lejos de desnostar la sensualidad, subraya su conformidad de los designios de Dios. Según él, las fuerzas de atracción nos atraen hacia Dios. Una, la sexualidad está inscrita en nuestra naturaleza, y la otra es la mística que viene de Cristo. Ciertos desacuerdos contingentes pueden oponer estas dos fuerzas, pero estos desacuerdos no pueden hacer que entre ambas no exista un acuerdo profundo. El pastor Tesson ejerce el intérprete de la doctrina de la iglesia, al decir que el ejército de la sexualidad genital, permitido solamente dentro del matrimonio, no es ni un pecado permitido ni gesto de valor mediocre, apenas tolerado a causa de la debilidad humana. En los límites del matrimonio, los gestos carnales forman parte de las muestras de amor, y se dan mutuamente un hombre y una mujer que se han unido para toda la vida, y aún más allá. Quiso Cristo hacer del matrimonio entre cristianos un sacramento y santificar, con toda una gracia especial, la vida matrimonial. Nada se opone, pues a estos gestos, realizados en estado de gracia, sean meritorios. La unión es tanto más humanizada cuanto que da su verdad en un amor. Electivo y exclusivo. Más aún, nada se opone a que una vida conyugal que incluya los gestos de los que hablamos participe en una vida mística profunda e incluso en una vida de santidad. Tales consideraciones cuyo sentido e interés son indiscutibles deben considerarse, sin embargo, desde un primer momento incompletas. No pueden contrarrestar el hecho de que entre la sensualidad y la mística existe un conflicto secular cuyos aspectos álgidos no han merecido probablemente la atención de los autores del libro más que con vistas a restringir su alcance. Mencionaré de paso que el autor no deja de advertir que sea posible cierta confusión en esta tendencia abierta en materia de la vida sexual. Confusión de la que da testimonio el mismo libro al cual contribuye, según señala. En publicaciones recientes se ha repetido mucho que la unión sexual entre esposos era un acto de amor más grande. En realidad, si el uso común de la actividad carnal es una expresión de amor de profunda resonancia emotiva y vital, otras manifestaciones muestran mejor el carácter voluntario y espiritual del amor, que es preciso acentuar cada vez más. Recuerda a este propósito la ley evangélica, que concierne también a los que eligen la vida matrimonial para alcanzar la vida divina. Hay que pasar por la muerte. Por lo demás, esto remite en principio a la moral formulada por el pastor Tesson, que juzga y guía la vida mística. En efecto, esta moral, cuyos rasgos esenciales no proceden de la oposición a la sexualidad ni de las necesidades de la vida, temas solidarios, parece vincularse a la propuesta fundamental. Para vivir de la vida divina hay que morir. Así, esta moral se fundamenta en una manera positiva de un valor, la vida divina. No se limita negativamente a los conceptos esenciales que sólo aseguran el mantenimiento de la vida dada. La observación de estos preceptos, sin la cual nada es posible, no puede fundar por sí sola la vida divina. Sólo el amor en su verdad y su fuerza, tal vez incluso no se oponga directamente a los males que evitan los preceptos. La enfermedad a la que está sujeta esta vida es más bien la gravedad paralizante, cuyas moralidades se llaman rutinas, exactitudes superficiales, faraizaísmo, legalista, etc. No por eso deja la moral de estar ligada a la ley, que la iglesia no puede en ningún momento permitir que prescriba. Pero si se incumple la ley, el teólogo no debe juzgar demasiado precipitadamente. Las recientes investigaciones de la psicología han llamado la atención sobre el estado de los que tienen una vida interna bastante vigorosa y una aspiración profunda hacia la obediencia y hacia Dios, y que se encuentran en sí mismos obstáculos y desequilibrios. El psicoanálisis nos ha revelado en este campo la considerable influencia de las motivaciones inconscientes, a menudo enmascaradas bajo apariencias de motivaciones voluntarias. De modo que una revisión sería la de la psicología moral. Es imprescindible. Los evidentes incumplimientos de las obligaciones contraídas, por graves que sean, no son tal vez los que tienen más graves consecuencias, ya que entonces las faltas se reconocen claramente como tales. Lo más perjudicial para la vida espiritual es hundirse en la mediocridad o complacerse de una satisfacción orgullosa. Por lo demás, la asociación de ambas actitudes no se excluye en lo absoluto. Puesto que un hombre no es necesariamente responsable en el fuero de su conciencia de los incumplimientos de las prescripciones de la ley moral, hay que concluir que los incumplimientos de este tipo inadvertidos, como tales y reconocidos, pero en todo caso sufridos y no queridos, aparecerán en las personas encaminadas en las vías de la perfección y de la mística, incluso entre los santos. Esta moral no está basada en la garantía de la vida social e individual que nos dan los preceptos principales, sino en la pasión mística que lleva el hombre con miras a una vida divina, a morir para sí. Lo que esta moral condena es la gravedad que frena a este movimiento el profundo apego a uno mismo que se manifiesta en la satisfacción, el orgullo y la mediocridad. La propuesta del padre, Tesson, según la cual la moral juzga y guía la vida mística, podría invertirse y podríamos decir que de igual modo la mística juzga y guía la vida moral. Así como además es obvio, la moral no puede ligarse al mantenimiento de la vida, sino que exige su desarrollo. Estuve a punto de precisar, exige al contrario, pues se dijo que teníamos que morir para vivir. El instante presente y la muerte en el vuelo nuptial. En la vida del religioso, el vínculo entre la vida y la muerte tiene múltiples aspectos. Este vínculo también se manifiesta en la experiencia sexual y en la mística. El pastor Tesson insiste, como lo hace de forma general el libro de los Carmelitas, en el acuerdo entre la sexualidad y la vida. Más de cualquier modo, que se la considere, nunca se admite la sexualidad humana más que dentro de los límites fuera de los cuales está prohibida. Hay, en fin, en todas partes, un movimiento de la sexualidad en que entra en juego lo inmundo. Entonces ya no se trata de la sexualidad benéfica, herida por Dios, sino de maldición y de muerte. La sexualidad benéfica es cercana a la sexualidad animal, al contrario del erotismo, que es propio del hombre y que sólo es genital en su origen. El erotismo estéril, en principio, representa el mal y lo diabólico. Por este lado, se ordena la relación última. Y más significativa, de la sexualidad y de la mística. En la vida de los creyentes y de los religiosos, cuyos desequilibrios no son infrecuentes, la seducción no suele tener por objeto lo genital, sino lo erótico. Tal es la vida que resalta en las imágenes asociadas a la tentación de San Antonio. Lo que obsesiona al religioso en la tentación es, en realidad, aquello que le da miedo. En su deseo de morir para sí se traduce su aspiración a la vida divina. A partir de ahí empieza una mutación perpetua, donde cada elemento se transforma sin cesar en su contrario. La muerte que el religioso ha querido se transforma para él en la vida divina. Se opuso al orden genital que iba en el sentido de la vida y vuelve a encontrar la seducción bajo un aspecto que ahora tiene el sentido de la muerte. Pero la maldición o la muerte de la tentación de la sexualidad le propone, es también, la muerte considerada desde el punto de vista de la vida divina buscada en la muerte de sí. Así, la tentación tiene un doble valor de muerte. ¿Cómo no imaginar su movimiento conduce al religioso? Que su movimiento conduce al religioso al techo del templo, desde lo alto del cual el que abriese los ojos plenamente sin sombra de miedo percibiría la relación entre todas las posibles opuestas. Procuraré ahora describir lo que quizá se ve desde lo alto del techo. En primer lugar, enunciaría esta paradoja. ¿No se da ya en la naturaleza el problema así planteado? La naturaleza mezcla la vida con la muerte en lo genital. Veamos el caso extremo en que la actividad sexual acarrea la muerte del animal y que engendra. Hablar de las intenciones de la naturaleza no deja de ser absurdo, pero sin embargo los movimientos inevitables en que la vida se llevaba al despilfarro de su sustancia no son nunca simplemente tales intenciones. En el movimiento mismo en que se prodiga su limitación, la vida se da en una finalidad aparentemente contraria a estas pérdidas que asume con tanta fiebre. No se entrega excesivos gastos más que en la medida en que, como el animal, lujo de las flores o del apareamiento puede no ser lo que parece. Se da una apariencia de finalidad. Sin duda, el esplendor de las flores y de los animales tiene poca utilidad en el plano de la función a la que groseramente nuestra inteligencia lo remite. Se dirá una superchería inmensa, como si partiendo del tema de la reproducción se liberase un caudal desordenado, ajeno a sus fines. Por ciego que nos parezca su movimiento, la vida no hubiera podido sin pretexto dar libre curso a la fiesta que lleva en sí, como si el inmenso desbordamiento hubiera necesitado una coartada. Estas consideraciones no pueden tenerse por satisfactorias. Además, nos llevan a un terreno en el que nunca avanzó la reflexión humana, más que con una inadmisible ligereza. Las cosas eran tan obvias que se impusieron las simplificaciones de Schopenhauer. Los movimientos de la sexualidad solo tenían un sentido, los fines que a través de ellos proponían la naturaleza. Nadie se paró a pensar que el hecho de que la naturaleza procedía de forma insensata resulta imposible examinar en toda su amplitud un problema cuyos datos suscitan mi ironía. Me limito a entender hasta qué punto la vida, que es exuberante pérdida, está al mismo tiempo orientada por un movimiento contrario que exige su crecimiento. No obstante, lo que gana al final es la pérdida. La reproducción no multiplica la vida más que en vano. La multiplica para ofrecerla a la muerte, cuyos estragos son lo único que se acrecienta cuando la vida intenta ciegamente expandirse. Insisto en el despilfarro que se intensifica a pesar de la necesidad de una realización en sentido contrario. Volvamos al punto que me importa, el caso extremo en que el acto sexual acarrea la muerte del animal. En esta experiencia, la vida mantiene el principio de su crecimiento y no obstante, no se pierde. No podría encontrar un ejemplo más perfecto de la muerte en sí mismo. Mantengo la determinación de no limitarme el modo de ver según el cual el animal estaría supreditado a un resultado. En este caso, el movimiento del individuo supera demasiado un resultado que solo tiene sentido para la especie. Este resultado solo asegura la repetición del movimiento de una generación a la siguiente. Pero la indiferencia ante el porvenir, la adhesión fulgurante y solar en cierto sentido, al instante no puede ser anulada. ¿Cómo sería si nos limitáramos a aprender en el instante lo que se supedita a lo que viene después? Pues, nadie puede más que por sistema desconocer el morir para sí del animal. Y me parece que el atribuir su muerte al interés de la especie, el pensamiento humano simplifica groseramente el comportamiento del macho en el movimiento del vuelo, en el momento del vuelo nupcial. Volviendo al erotismo del hombre, para el religioso tentado, tiene el sentido que tendría para el zángano la muerte hacia la que vuela, sí, hacia la que vuela. Como lo hace el religioso, el zángano pudiera decididamente y completar la conciencia de la muerte que lo espera. El religioso no puede morir físicamente, pero puede perder la vida divina a la que se consagra su deseo. Tal es, según la expresión del padre Tesson, según estos desacuerdos contingentes que se oponen sin cesar esas dos formas de atracción que nos atraen hacia Dios, una de las cuales la sexualidad está inscrita en nuestra naturaleza, siendo la otra mística que viene de Cristo. No podemos, a mi juicio, hablar claramente de la relación de estas dos formas si no las tomamos en el momento de su mayor oposición, que también es el de su acusada similitud. Hay entre ellas un entendimiento profundo. Es posible, pero lo captaríamos si estuvieran atenuados los caracteres que los oponen. Cuando estos caracteres son justamente al mismo tiempo aquello por lo que se asemejan, según las palabras del pastor Tesson, la vida divina exige que el que quiera hallarla muera. Pero nadie piensa en una muerte que fuese pasivamente ausencia de vida. Morir puede asumir el sentido activo de una conducta en que se soslaya las prudencias que nos impone el miedo a la muerte. Los mismos animales tienen reflejos de inmovilidad o de huida ante el peligro. Estos reflejos atestiguan una tendencia esencial que adquiere múltiples formas en los humanos. Vivir el instante sin subordinarse más a la tendencia que rige estos reflejos es morir para sí, o al menos vivir familiarizado con la muerte. Cada hombre, de hecho, prolonga a través de su vida el efecto de su apego a sí mismo. Se ve sin cesar obligado a la acción con vistas a un resultado útil en el plano de la perturación del ser personal en la medida en que se entrega la esclavitud del tiempo presente respecto del futuro. Es una persona infautada, orgullosa y mediocre, alejada en el egoísmo de la vida. El pastor Tesson llama divina y de qué forma más imprecisa cabe llamar más sagrada. Me parece que el pastor Tesson dio una descripción de esta vida en la fórmula para vivir de la vida divina hay que morir. Más allá de la mediocridad y del orgullo, podemos entrever la inmensidad de lo que es esta inmensidad inteligible. Inteligible desde el punto de vista de que la inteligencia se explica en cada acto, por las causas o por la mera propuesta. La atemorizan en la medida en la que no hay, en ella, ningún sitio para ser limitado, que juzga al mundo según unos cálculos en los que pone la relación consigo mismo. Con sus puntos de vista mediocres y orgullosos, fragmentos desprendidos de una totalidad en donde estos se pierden, la inmensidad significa la muerte. Para aquel al que no obstante atrae una especie de vértigo o de horror, sobrecoge al que pone frente a sí mismo y frente a la precariedad de sus puntos de vista egoístas. La profundidad infinitamente presente, que es, al mismo tiempo, ausencia infinita. Como el animal amenazado de muerte, los reflejos de inmovilidad estupefacta y de huida, intolerablemente unidos entre sí, lo dejan clavado a esta actitud de hombre torturado que solemos llamar la angustia. Pero el peligro que tan pronto inmoviliza como precipita al animal en la huida viene de fuera. Es real, es preciso, mientras que, en la angustia, el deseo de un objeto indefinible lo provocan los reflejos de la animalidad ante la muerte. El ser así amenazado de muerte evoca la situación del religioso, enfermizamente tentado por la posibilidad de un acto carnal, o, en el orden animal, la del zángano, que va a morir, no por la acción de un enemigo, sino por el mortal empeño que lo precipita a plena luz hacia la reina. En cada caso, al menos, lo que está en juego es la fulguración de un instante en que se desafía la muerte. La tentación del religioso y la delectación morosa Continuaremos con este capítulo más adelante. Daremos lectura al estudio... Daremos lectura a la parte número 2 del estudio 5, Mística y Sensualidad. Recordando que este estudio retoma los dos artículos publicados en la revista Critique, número 60, agosto-septiembre de 1952. La tentación del religioso y la delectación morosa Hay un punto en el que nunca insistiremos lo bastante. La prohibición de la sexualidad y el religioso libremente lleva a su conciencia extrema. Crea, bajo la forma de la tentación, un estado de cosas ciertamente anormal, pero donde el sentido del erotismo no resulta tanto alterado como acusado. Si bien es paradójico comparar la tentación del religioso con el vuelo nupcial y del letreo, del letereo, del zángano, la muerte no deja de ser término de una y de otra. Y del religioso tentado, puedo decir que es un zángano lucido, que sabe que la muerte seguiría cumpliendo de su deseo. Habitualmente obviamos este parecido, ya que, en la especie humana, el acto sexual en principio nunca acarrea la muerte verdadera, y, porque los religiosos son casi los únicos que ven en él la promesa de la muerte moral. Sin embargo, el erotismo no alcanza su plenitud, no agota la posibilidad que en él abre, más que con la condición de arrastrar alguna degradación cuyo horror evoca la muerte puramente carnal. Las diferencias mismas que oponen el zángano al religioso terminan de precisar el sentido de su parecido y de señalar un carácter de las pasiones sensuales que las emparenta con la mística, más íntimamente que una identidad de vocabulario. Ya dije que la lucidez del religioso se oponía a la ceguera del insecto, pero esta diferencia se resume en la oposición entre el animal y el hombre. Quisiera plantear ahora una cuestión que sale algo de este problema, del que es una forma ilimitada, quiero hablar, de la resistencia del religioso, la cual, al no ser propia del zángano, tampoco suele ser propia del ser humano. Si bien es cierto que la resistencia femenina es frecuente, pero, por más significativo que sea su comportamiento, una mujer, si se resiste a menudo, no tiene conciencia clara de sus motivos. Se resiste por instinto, como las hembras de los animales, solo el religioso que la tentación atribula da al rechazo su significado pleno. La profía del religioso, parte de la voluntad de mantener una vida espiritual, que la caída afectara moralmente. El pecado de la carne pone fin al impulso del alma hacia una inmediata libertad. Hemos visto que, para el pastor Tesson, como para toda la iglesia, para vivir de la vida divina, hay que morir. Hay ahí una ambigüedad de vocabulario, aparentemente, la muerte que hace posible la vida divina, es lo opuesto a aquella que es su condición. Pero este aspecto de oposición no es lo último. Se trata de todas formas de mantener la vida contra fuerzas deletérias. El problema del mantenimiento de la vida, de la vida real, material, socapa de una verdad espiritual, no cambia sensiblemente si se trata de la vida del alma. En principio, la vida destruida por el pecado tiene un valor elemental, el bien. La vida destruida por la vida divina tal vez sea el mal, pero la muerte siempre destruye una realidad que pretendía durar. Si muero para mí, desprecio al ser organizado para durar y crecer. Lo mismo que si, por el pecado, destruyo en mí la vida espiritual. En cada caso, lo que sucede, lo que fascina, lo que arrebata, triunfa sobre un afán de organización duradera, sobre una decidida voluntad de mayor poder. Cambia lo que resiste, sea el interés del individuo egoísta, sea la organización de una vida religiosa. Pero lo que pone freno a la seducción inmediata siempre es el afán de un porvenir, sórdido o no. Como dijimos, el pastor Tesson habla abiertamente de estas dos formas de atracción que no atraen hacia Dios, la sexual que viene de la naturaleza y la mística de Cristo. Dios tiene, para mí, el sentido del elemento fulgurante que, por encima del afán de preservar o de acrecentar en el tiempo, eleva la riqueza poseída. Ciertos religiosos dirán que omito lo esencial que en la tentación el conflicto opone un objeto digno de amor u otro digno de horror. Esto no es justo, o es de manera superficial. insisto, al contrario, en un principio fundamental. No hay en la tentación más que un objeto de atracción del orden sexual. El elemento místico que detiene al religioso tentado ya no tiene en él fuerza actual. Actúa en la medida en que el religioso, fiel a sí mismo, prefiere la salvaguardia del equilibrio adquirido en la vida mística al delirio hacia el que la tentación le hace resbalar. La particularidad de la tentación es lo que es que lo divino ha dejado de ser sensible bajo su forma mística. Ya sólo es inteligible. Lo divino sensible en aquel instante es el orden sensual, demoniaco, si se quiere. Y este demoniaco divino, este divino demoniaco, propone lo mismo que el dios hallado en la experiencia mística mayor propone. Y le propone más profundamente un puesto que el religioso preferiría la muerte real a caer en la tentación. No ignoro las perspectivas de satisfacción que la caída abriría al yo sórdido, pero el religioso niega este yo que aprovecharía de ello o más bien presiente la íntima en degradación que tal vez algún día sea pública. Y este yo vinculado al orden y a la iglesia en aras del cual renuncia el egoísmo primero forma parte del principio que este segundo yo el perderse en Dios. Pero en la cima de la tentación Dios ya no tiene en el espíritu forma sensible. Ya no tiene ese efecto vertiginoso que en su esencia al contrario lo que aparece es el provecho del segundo yo. Su valor inteligible Dios sigue contando pero sólo bajo forma inteligible. Lo que gana es el cálculo interesado y no el deseo ardiente. Así la resistencia del religioso mantiene en el momento en el que sufre la tentación en el sentido de un vértigo de la pérdida. El religioso que resiste está en afecto en el estado del sángano que conociese el desenlace del impulso que lo lleva hacia la reina. Pero debido a su pavor y al consiguiente rechazo el objeto que atrae al religioso ya no tiene el mismo sentido que la reina que lleva al insecto a la muerte a plena luz. El objeto negado es a la vez odioso y deseable. Su activo sexual tiene la plenitud de su esplendor. Su belleza es tan grande que mantiene al religioso en el aborramiento pero este aborramiento es en el mismo instante un temblor. Lo rodea a un halo de muerte que hace odiosa su belleza. Este aspecto ambiguo de la tentación se revela claramente en la forma prolongada de la tentación a la que la iglesia dio el nombre de delectación murosa. En la delectación murosa la belleza del objeto y su atractivo sexual han desaparecido. Solo subsiste un recuerdo bajo la apariencia del halo de muerte del que hablo. El objeto es entonces menos un objeto que el entorno ligado a un estado anímico y es posible decir si se trata de horror o de atracción es un sentimiento de muerte que atrae mientras el objeto de la sensualidad espanta y se sale del campo de la conciencia. Por supuesto la semejanza de la delectación morosa con el vuelo nupcial es más lejana que la de la tentación. Sin embargo cabe aprehenderla a pesar de la impotencia un poco cómica de la delectación. La delectación es en cierto sentido un impulso paralizado del vuelo nupcial que se mantiene pero ahora en la oscuridad de una ceguera comparable con la del animal aun cuando se vuelve dolorosa. Es de hecho la forma de conciliar el deseo de la salvación del alma con el de abismarse las delicias mortales de un abrazo amoroso pero el deseo de un objeto deseable es ahora el objeto sin encanto natural. Es el del deseo ininteligible inconsciente de la muerte o al menos de la condenación eterna. La sensualidad culpable de la muerte El análisis de la delectación esclarece el tema hasta aquí indescifrable de la sensualidad del hombre hay que hay que aprender bajo este aspecto para vislumbrar lo que le une a la única experiencia pura de la mística de la mística Creo que si consideramos la sensualidad humana como hacen los autores del libro de los carmelitas en su forma más elevada querida por Dios libre de las perversiones que le han mancillado lo que hacemos es alejarnos de la iluminación del misticismo la sensualidad ilimitada a sus aspectos lícitos disimula aquellos aspectos mortales que aparecen en el vuelo del zángano o en la tentación del religioso y cuyo sentido más insólito se da en la delectación morosa Es cierto que la actividad genital querida por Dios limitada al matrimonio y más generalmente la sexualidad considerada como natural o normal se pone por una parte en unos extravíos contrarios a la naturaleza y por otra a toda la experiencia juzgada culpable cargada de pecados y que tiene por ende un sabor más áspero el atractivo del fruto prohibido la mayoría de las veces para un alma pura el deseo sexual lícito sería absolutamente puro puede ser pero esta gravedad parcial oculta una verdad fundamental pese a la reacción común que asocia un elemento de vergüenza a la sexualidad es racional y conforme al magisterio de la iglesia inscribir la sexualidad como funciona en el plano de la actividad necesaria hay en la unión carnal un elemento elogiable de maravilla opuesto como un contrario al elemento de la vergüenza del que hablo la unión carnal es la plenitud y la forma más feliz de la vida no habría ninguna necesidad de acudir para hablar de ella al ejemplo del zángano donde representa al mismo tiempo que una cima un desenlace fúnebre sin embargo de entrada ciertos aspectos de la sexualidad incitan a la desconfianza popularmente el orgasmo lleva el nombre de muerte chiquita las reacciones de las mujeres son comparables en su principio a las de las hembras que intentan huir de la fatalidad del amor por diferentes que sean de las del religioso en la tentación estas reacciones revelan la existencia de un sentimiento de aprehensión o de pavor generalmente ligado a la idea de contacto sexual estos aspectos reciben una confirmación teórica el gasto de energía necesario para el acto sexual es siempre inmenso no hay que buscar más lejos la causa del pavor del que es objeto el juego sexual la muerte excepcional representa solo el caso extremo cada pérdida de energía normal no es en efecto más que una muerte chiquita comparada con la muerte del zángano pero lúcida o vagamente esta muerte chiquita es en sí un motivo de aprehensión como contrapartida es a su vez objeto de deseo al menos en los límites humanos nadie podría negar que un elemento esencial de la excitación en el sentimiento de perder pie de zozobrar el amor no es o es nosotros como la muerte un movimiento de pérdida veloz que se vuelve rápidamente trágico y no se detiene más que en la muerte de tal modo que entre la muerte y por otro lado la muerte chiquita o el zozobrar que embriagan es casi imperceptible la distancia este deseo de zozobrar que embarga íntimamente a cualquier ser humano difiere no obstante del deseo de morir por su ambigüedad es sin duda deseo de morir pero al mismo tiempo es deseo de vivir en los límites de lo posible y de lo imposible con una intensidad cada vez mayor es el deseo de vivir dejando de vivir o de morir sin dejar de vivir el deseo de un estado extremo que quizás solo Santa Teresa describió con bastante fuerza con estas palabras que muero porque no muero pero la muerte por no morir precisamente no es la muerte sino el estado extremo de la vida si muero por no morir es con la condición de vivir muerte es lo que experimento al vivir al seguir viviendo Santa Teresa se sobró pero en verdad no murió del deseo que tuvo de zozobrar realmente perdió pie pero lo único que hizo fue vivir de forma más violenta tan violenta que pudo decir que estuvo en el límite de morir pero de una muerte que exasperando la vida no la hacía cesar la sensualidad la ternura y el amor así en el deseado desfallecimiento no es sólo el aspecto sobresaliente de la sensualidad del hombre sino también de la experiencia de los místicos volvemos a la semejanza entre misticismo y erotismo culpable pero nos alejamos de la sexualidad idílica o lícita nos hemos encontrado al contrario con un aspecto de la sensualidad cuyos temas se acercan debido a una ambigüedad fundamental a la tentación del religioso y a la delectación morosa en cada caso es difícil en efecto decir si el objeto del deseo es la incandescencia de la vida o de la muerte la incandescencia de la vida posee el sentido de la muerte la muerte el de una incandescencia de la vida al hablar de la tentación del religioso no he podido destacar del todo este valor ambiguo sin embargo el sentido turbio y del etéreo de la sexualidad es esencial en la tentación la tentación es el deseo de desfallecer y de prodigar los reversos disponibles hasta el límite en que se pierde pie partiendo de ahí intentaré más adelante buscar coordinación del movimiento que vincula la experiencia sexual con la mística pero tendré que mostrar primero como las formas tan variadas y a menudo tan fuertemente opuestas de la actividad sexual se coordinan entre sí en la nostalgia de un momento de desequilibrio si la ambigüedad de la que hablé no se presenta desde un principio como un principio de ruina las pérdidas de energía de las que se trata son reparables los movimientos precipitados incluso jadeantes en los que perdemos pies son temporales al menos lo hace como un principio de desequilibrio este desequilibrio evidentemente no dura suele estar envuelto en formas equilibradas que aseguran su reiteración y compensan los estragos de la vida sensual pero estas formas sólidas y sanas en las que el desequilibrio se organiza ocultan su sentido profundo uno de los valores más significativos de la organización sexual radica en el afán por integrar los desórdenes de la unión carnal en un orden que abarque la totalidad de la vida humana este orden se basa en la tierna amistad entre un hombre y una mujer y en los vínculos que los unen a ambos con sus hijos nada es más importante para nosotros que situar el acto sexual en la base del edificio social no se trata de fundar el orden civilizado en la sexualidad profunda es decir en un desorden sino de limitar este desorden vinculado al sentido del orden confundiendo su sentido con el del orden al que intentamos subordinarlo esta operación al final no es viable puesto que el erotismo jamás renuncia a su valor soberano sino que en la medida en que se degrada y ya no es más que una actividad animal las formas equilibradas dentro de las cuales es posible el erotismo no tienen al final más salida que un nuevo desequilibrio o el envejecimiento previo a la desaparición definitiva la forma significativa de la necesidad del desequilibrio y del equilibrio alternados en el amor violento y tierno de un ser por otro la violencia del amor lleva a la ternura que es la forma duradera del amor pero introduce en él la ansia de los corazones el mismo elemento de desorden la misma sed de desfallecer y el mismo regusto de muerte que hallamos en el ansia de los cuerpos esencialmente el amor eleva el gusto de un ser por otro a un grado de tensión en el que la privación eventual de la posesión del otro o la pérdida de su amor no se resiente menos duramente que una amenaza de muerte así su fundamento es el deseo de vivir en la angustia en la presencia de un objeto de valor tan grande que el corazón le falla a quien teme su pérdida la fiebre sensual no es el deseo de morir asimismo el amor no es el deseo de perder sino el de vivir con el miedo de la posible pérdida manteniendo al ser amado al amante al borde del desfallecimiento solo a ese precio podemos sentir ante el ser amado la violencia del aborrimiento lo que vuelve irrisorios estos movimientos de superación en los que se desprecia el afán por preservar la vida es ese deslizarse casi inmediato al deseo de organizar una forma duradera o al menos pretendidamente tal que coloque el desequilibrio que es la esencia del amor o salvo en la medida de lo posible del desequilibrio esto no es irrisorio si el amante no opone a la pérdida del ser amado actitudes convencionales que alienen su libertad sino subordina el capricho del amor a la organización material de una pareja estable de una familia en suma la ausencia de amor no es tampoco lo que hace irrisorio un hogar la ausencia de amor de cualquier modo se le considere no es nada sino el hecho de confundir con el amor la organización material de enfangar la soberanía de la pasión en unas compras de homenaje ciertamente a menos que sea incapaz de ello no es menos irrisorio rechazar en un movimiento pretencioso la organización de una vida en común estas oposiciones desconciertan tanto más cuanto el que el amor ya difiere del erotismo sensual y se sitúa en el movimiento por el cual la sensualidad da como pretexto al desorden del deseo una razón de ser benéfica la misma ambigüedad vuelve a encontrarse en todos los planos por una parte el amor por el compañero sexual variante de la inserción en el orden de la sociedad activa constituida por el matrimonio y que muchas veces coincide con ella cambia la sensualidad en ternura y la ternura atenúa la violencia de las delicias nocturnas en las que desgarrarse sádicamente es más común de lo que uno imagina la ternura es capaz de entrar en una forma equilibrada por otra parte la violencia fundamental que nos lleva a perder pie siempre tiende a perturbar las relaciones tiernas a hacernos encontrar de nuevo en estas relaciones la cercanía de la muerte que es el signo de toda sensualidad aunque esté suavizada por la ternura es la condición de estos arrobamientos violentos sin los cuales el amor sexual no hubiera podido prestar su vocabulario como hizo a las descripciones del éxtasis de los místicos el ampa el cinismo sexual y la obscenidad el trasladar un ambiguo deseo de desfallecer a unos ámbitos en los que al parecer no se justifica el desorden responde a la tendencia que domina la vida humana siempre nos esforzamos por duplicar las formas viables y sólidas donde la vida inserta y limita su desequilibrio con formas inestables inviables en cierto sentido en que se afirme este desequilibrio en el simple desorden de una pasión esta tendencia es verdad no se busca el desorden se considera como un mal contra el que lucha el espíritu en las formas de vida cínicas imprudentes y depravadas de las que voy a hablar ahora el desequilibrio se recibe como un principio el deseo de sosobrar ante el que sólo deseamos ante el que sólo cedemos en contra de nuestra voluntad se admite aquí sin límites en estas condiciones ya no hay ningún poder y los que viven en un permanente desorden ya no conocen más que momentos de desequilibrio informe las prostitutas y los hombres que son sus parásitos que forman con ellas un mundo aparte sucumben a menudo y sienten un placer a tono al ceder a este relajo no siempre resbalan hasta abajo de la pendiente además necesitan con el fin de preservar un interés común crear una organización rudimentaria ilimitada que se oponga al desequilibrio global de una sociedad cuyo orden rechazan y que tienden a destruir no pueden ir hasta el final de la negación ya que de todos modos no son ni mucho menos insensibles al mantenimiento de una vida cínicamente egoísta pero las ventajas de una existencia insumisa les permite subvenir sin dificultad a necesidades las posibles de una falsedad de fondo les confiere a la voluntad la posibilidad de entregarse a los encantos de una vida perdida ceden sin mesura a los desórdenes esenciales de una sensualidad destructora introducen sin medida en la vida humana una pendiente hacia la degradación o la muerte así el desmoronamiento de aquella inmensa irrisión se apodera del corazón sin más angustia libremente basta para ello con robar o matar si fuera necesario perezosamente con conservar la vida ahorrando fuerzas y en todo caso viviendo expensas de los demás se trata aquí esencialmente de un repugnante descenso de nivel de un vulgar aborto la vida de Lampa no es envidiable ha perdido la elasticidad de un resorte vital sin el cual se desplomaría la humanidad solo sacó provecho de las posibilidades de un relajamiento global basado en la falta de imaginación que la limita la aprehensión ante porvenir al entregarse sin recato al gusto por desfallecer ha hecho del desfallecimiento un estado constante sin sabor y sin interés considerada en sí limitada a los que la viven esta degradación de la sensualidad sería casi insignificante pero tiene repercusiones lejanas no solo cobra sentido para los que se relajan eternamente una falta de recato insípida para los que se abandonan a ella tiene el sabor más intenso para los que son sus testigos si siguen viviendo moralmente en el recato la obscenidad de las conductas y del lenguaje de las prostitutas es insulsa para los que hacen de ella su pan de cada día ofrece al contrario para los que permanecen puros la posibilidad de una desnivelación vertiginosa la baja prostitución y la obscenidad constituyen en conjunto una forma acusada y significativa del erotismo esta deformación lastra el cuadro de la vida sexual pero no altera profundamente su sentido la sensualidad es en principio el terreno de la irrición y de la impostura tiene como esencia ser un gusto por perder pie pero sin hundirse esto no puede hacerse sin un engaño del que somos a la vez autores ciegos y víctimas para vivir sensualmente debemos representarnos siempre una comedia ingenua haciéndola más irrisoria de la obscenidad de las prostitutas así el desfase entre indiferencia dentro del mundo de la obscenidad y la fascinación que se siente desde fuera vista de ser tan inviable como parece a primera vista hay desequilibrio pero en el sentido profundo del desequilibrio sensual la amargura de la comedia o el sentimiento de degradación unido al pago añaden para el que cede al gusto por perder pie un elemento de delectación la unidad de la experiencia mística y del erotismo la importancia de la obscenidad en la ordenación de las imágenes clave de la actividad sexual terminó por ahondar el abismo que separa el misticismo religioso del erotismo esta importancia es la que hace que la oposición entre el amor divino y el amor carnal sea tan profunda la semejanza que en último término asocia los extravíos de la obscenidad y las efusiones más santas escandalizan necesariamente el escándalo dura desde el día en que la psiquiatría en la óptica de la ciencia se encargó no sin torpeza de explicar los estados místicos los científicos ignoran por principio estos estados y los que en defensa de la iglesia protestaron contra sus juicios a menudo reaccionaron bajo los efectos del escándalo y no vieron más allá de los errores y de las simplificaciones el fondo de verdad que estos juicios anunciaban aún deformándolo por ambos lados se encargaron de enrevesar groseramente el problema digamos sin embargo que el libro de los carmelitas es de una apreciable amplitud de miras a pesar de todo del lado del catolicismo los espíritus están abiertos a la posibilidad de acercamiento y del otro lado los psiquiatras no niegan haber encontrado dificultades hay que ir más lejos creo que antes de retomar el problema se debe precisar nuestra posición creo y vuelvo a decir que no basta con reconocer la posibilidad de relaciones entre una esfera y la otra como hacen siguiendo una tradición los carmelitas y los religiosos que colaboraron en la obra debemos evitar dos escollos no hay que que tender en aras de un acercamiento a rebajar la experiencia de los místicos como hicieron no siempre intencionalmente los psiquiatras tampoco se debe como hacen los religiosos espiritualizar el campo de la sexualidad para elevar el nivel de las experiencias etéreas me veo obligado a precisar punto por punto el sentido de las diferencias diferentes formas de la sexualidad teniendo en cuenta solo un segundo en un segundo lugar aquellas híbridas que corresponden a un esfuerzo de moderación o de purificación pero yendo desde las más asimilable hasta la que se caracteriza al contrario por un rechazo a integrarla en el orden social en particular es esencial elucidar la cuestión planteada por esta última el campo de la obscenidad ligado primero a la prostitución es el que dio la sensualidad su tono escandaloso importa ante todo mostrar en qué responde el propio contenido espiritual y de la obscenidad al esquema fundamental del todo campo la obscenidad es repugnante y es normal que espíritus poco audaces no vean en ella nada más profundo que el carácter repugnante pero es fácil entrever que sus lados innobles están unidos a nivel social de los que la crean y que la sociedad arroja del mismo modo que ellos mismos vomitan a la sociedad en todo caso esa sexualidad repugnante no es definitiva más que más que un modo paradójico de aguzar el sentido de la actividad que por su esencia lleva al desfallecimiento si exceptuamos a aquellos cuya degradación social lo engendra el gusto por la obscenidad no es en los que se ven turbados desde fuera nada que responda necesariamente a su bajeza cuántos hombres y mujeres de un desinterés y de una elevación de espíritu innegables no vieron en la obscenidad más que el secreto de perder pie profundamente todo lo cual nos lleva a decir por último que una vez ha aprendido en sus diversas formas el tema constante de la sexualidad ya nada impide ver su relación con la experiencia de los místicos para esto basta con reducir a la unidad de atracciones en apariencia tan opuestas como las de la obscenidad y del amor idílico de la delectación morosa y del apareamiento del zángano estos trances arrebatos y estados teopáticos que por fía han descrito los místicos de todas las obediencias hindú budista musulmana o cristiana por no hablar de aquellos más escasos que no pertenecen a ninguna religión tienen el mismo sentido siempre se trata de un desapego respecto del mantenimiento de la vida de la indiferencia frente a cuanto tiende a asegurarla de la angustia experimentada en estas condiciones hasta el instante en el que zozobran las potencias del ser y por fin de la apertura a este movimiento inmediato de la vida que habitualmente está comprimido y que se libera de repente en el desbordamiento de un infinito gozo de ser la diferencia de esta experiencia respecto de la sensualidad solo radica en la reducción de estos movimientos al ámbito interno de la conciencia sin intervención del juego real y voluntario de los cuerpos a menos la intervención de este juego reduce al mismo incluso en los ejercicios de los hindús que recurren a efectos de respiración expresamente buscados es ante todo el pensamiento y sus decisiones incluso negativas pues el pensamiento mismo no tiende entonces sino a aniquilar sus modalidades lo que entra en juego en este campo cuyas primeras apariencias tienen a pesar de todo poca relación con las del erotismo si el amor por un ser determinado es la forma de la difusión mística en Europa por Cristo en la India por ejemplo por Cali y en casi todas las partes por Dios se trata al menos de un ser que es fruto del pensamiento es dudoso que seres inspirados como Cristo hayan sido en vida objeto de una meditación mística digna de este nombre en todo caso la proximidad de ambos campos es evidente aún cuando tiende a superar el amor por un ser dado ahí el misticismo encontró a menudo su camino es a la vez para los acetas una facilidad y una manera de tomar impulso pueden además dejar de llamar nuestra atención los accidentes de los místicos en el curso de sus ejercicios al menos en el comienzo como dijimos no es raro que los que avanzan por la vía mística se vean según los términos de San Buenaventura manchados por el licor del flujo carnal el pastor Luz Beir Naert citando a San Buenaventura nos lo dice así se trata de algo que los místicos consideran como extrínseco a su experiencia no creo que estén en un error son accidentes estos accidentes muestran no obstante que en el fondo el sistema de la sensualidad y del misticismo no difieren si me han seguido comprenderán que al ser análogas las intenciones y las imágenes clave a ambos campos siempre cabe que un movimiento místico del pensamiento desencadene involuntariamente el mismo reflejo que una imagen erótica tiende a desencadenar si es así debe ser de verdad la recíproca los hindús basan el hecho de los ejercicios del tránsito en la posibilidad de provocar una crisis mística por medio de una excitación sexual se trata de buscar una pareja adecuada joven bella y de elevada espiritualidad y evitando siempre el espasmo final de pasar del acto carnal al éxtasis espiritual según el juicio de los que conocieron a quienes se entregan a estas prácticas no hay motivo para creer que sus experiencias no puedan ser honestas y sin desviación la siempre posible desviación es probable infrecuente y estaría injustificado negar la posibilidad de acceder por este método a estados de puro arrobamiento así queda claro que entre la sensualidad y el misticismo obedecen a principios similares siempre es posible la comunicación la continencia y la condición de un momento incondicionado esta comunicación sin embargo no se desea forzosamente los espasmos de los religiosos no responden a su intención es dudoso que un deslizamiento sistemático de la sensualidad al espíritu sea lo apropiado si se trata de alcanzar campos de posibilidad lejanos abiertos en el sentido de una experiencia libre de todo condicionamiento pero es cierto que la tentativa tiene una significación decisiva en la cima de las búsquedas del hombre se desvincula del afán de buscar ocasiones determinadas que dependen de condiciones materiales complejas y entorpecen penosamente la vida erótica entre las distintas justificaciones de la continencia de los religiosos es menos fácil de rebatir por otra parte la experiencia de los místicos tiene lugar o al menos puede tener lugar en el mismo campo en el que se despliegan los últimos esfuerzos de la inteligencia animada por el deseo de conocer en este plano no podemos obviar el hecho de que en razón del movimiento hacia la muerte que es su esencia entra en juego en el desenlace es decir no en el momento de la máxima atención para enjuiciar el interés de la experiencia de los místicos quiero insistir en un hecho se produce un total desapego respecto de cualquier condición material responde así al afán generalmente tiene la vida humana por rechazar la dependencia de lo dado que no ha elegido sino que se le impone se trata de llegar a un estado que pueda llamarse soberano al menos a primera vista la experiencia erótica está subordinada al acontecimiento ver que la libera la experiencia mística en el ámbito del misticismo llegamos a la soberanía plena en particular en los estados que la teología describe con el nombre de teopáticos tales estados que pueden ser evocados independientemente de sus formas cristianas tienen un aspecto muy diferente no solo de los estados eróticos sino de estados místicos que pueden considerarse menores lo que les distingue es la máxima indiferencia ante todo lo que acontece ya no hay deseo en el estado teopático el ser se vuelve pasivo soporta lo que le ocurre en cierto modo sin movimiento en la beatitud inerte de este estado en una transparencia total de todas las cosas y del universo ambas la esperanza y la aprehensión han desaparecido el objeto de la contemplación al volverse igual a nada los cristianos dicen igual a Dios parece incluso igual al sujeto que contempla ya no hay diferencias en ningún punto imposible situar una distancia el sujeto perdido en la presencia indistinta e ilimitada del universo y de sí mismo deja de pertenecer al desarrollo sensible del tiempo está absorto en el instante que se eterniza aparentemente de forma definitiva ya sin apego al porvenir o al pasado está en el instante y solo en el instante es eternidad a partir de esta consideración la relación de la sensualidad con la experiencia mística sería la de una torpe tentativa de realización convendría olvidarse de lo que en definitiva no es más que un error en la vía por la que el espíritu accede a la soberanía no obstante el principio que consiste en olvidar para el estado místico la sensualidad es a mi modo de ver discutible solo mencionaré de pasada el hecho de que el misticismo musulmán el de los sufís pudiera hacer coincidir la contemplación y la vía del matrimonio tenemos que lamentar que el libro de los carmelitas no lo mencione en conjunto los religiosos que colaboraron en él admiten esta posibilidad pero han de reconocer la diferencia entre un principio en lo que se refiere al cristianismo bastante lejos del orden real y enunciado de una experiencia de hecho pero la crítica que formularé es ajena al interés presentado por la eventualidad por la eventual coincidencia de ambas experiencias lo que a mi parecer se opone al rechazo del erotismo no atañe a la cuestión de saber si para alcanzar los fines más deseables es útil renunciar a la vida sexual solo me pregunto si una resolución basada en un cálculo en particular una renuncia es conciliable con el estado de indiferencia que rige las posibilidades de la vida mística no digo que no podamos alcanzar ese estado por la vía de una resolución calculada pero de algo estoy seguro si alguien lo consiguió fue a pesar de su cálculo y a pesar de su resolución ya lo hemos visto en la tentación la resistencia venía del afán de mantener la vida de durar ligado a la organización que asegura ese mantenimiento el don de sí y la negativa de trabajar de un modo servil con vistas a un resultado que supere el momento presente no requerirían una indiferencia más verdadera que la de un monje la de un hombre entregado que se esfuerza por llegar al estado de indiferencia esto no cambia para nada el carácter condicionado el carácter subordinado del erotismo puede ser pero allí donde otros ven el enfilecimiento yo veo la soberanía del azar del azar cuyo juicio último jamás atenúa nada sin el cual jamás somos soberanos en algún momento debo o bien abandonarme a la suerte o mandar en mí mismo como el religioso ligado por el voto de continencia la intervención de la voluntad la decisión de mantenerse a salvo de la muerte del pecado de la angustia espiritual falsean el libre juego de la indiferencia y de la renuncia sin el libre juego el instante presente está subordinado al afán por los siguientes sin duda el afán por el tiempo venidero es conciliable con la libertad del instante presente pero la contradicción estalla en la tentación las desviaciones del autismo son a veces de una grosería abrumadora en contraposición debo subrayar que el cálculo del religioso tentado da la vida ascética en cualquier confesión que sea no uno un no sé qué parsimonio pobre triste temente disciplinado esto solo es verdad en principio sin embargo aún cuando sea posible la experiencia más lejana a pesar de eso en la irregularidad en la regularidad monacal no puedo olvidar el esforzarme por captar el sentido de la evasión mística que su clave es la represión en la tentación si queremos llevar al extremo la posibilidad del ser podemos preferir los desórdenes del amor aleatorio a pesar de las apariencias superficiales la simplicidad del instante pertenece a aquel que mediante la fascinación inmediata se abre a la angustia finalizamos en este momento con la parte 2 del estudio 5 de George Bataille y su libro El erotismo en la mística y la sensualidad daríamos lectura en la mistica Gracias.